Trabajo para ti. No quiero problemas en el 81. ¿Has visto que no lo hubiera hecho? ¡Hasta la próxima! ¡Estoy en la sala! 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 Si, no hay nada. ¡Estoy en la sala! Voy. Si ves que empieza a andar mal, habla con Alexis. Ella te lo arreglará. Tiene toda la pinta de que o tengo el de hackeo o me dan por culo. Así que no puedo hacer mucho. Claro. Avanzado. Vamos a ver si conseguimos algo de experiencia por aquí abajo. Cualquier gilipollez. Dicen que ha venido alguien a comerciar. Gracias Horatio. Me encanta. Con el horario que he tenido últimamente pensaba que no llegaba. Oh, pero lo hiciste. Y ahora pareces otra persona. Pero recuerda, vuelve a verme cuando pasen un par de meses. Ahora para casa. Toca descansar. No prometo nada, pero lo intentaré. Si quieres bastante desde la última visita de alguien de la Commonwealth. Horatio, tras vivir en el refugio, no me veo saliendo de nuevo a la Commonwealth para ganarme la vida. normal. joder, si. hola. Y cuando es tan viejo, tú eres, por supuesto. Deberías aprovechar que estás aquí y pasarte a ver a Horatio. No creo que te hayas encontrado con muchos barberos en la Commonwealth. Si se ve, si se habla, si se hace un poco peculiar. Nunca ha habido incidentes en mi ronda. Y no quiero que empiecen hoy. Si quieres comerciar, ve a The Depot. Alexis tiene prácticamente... Disculpe. ¿Otra visita? ¿Cómo es que te han dejado entrar? ¿A qué viene esa actitud? No confío en los forasteros. No necesitábamos vuestra ayuda antes ni la necesitamos ahora. La supervisora jamás debió haber abierto el refugio a los de tu calaña. Yo también vengo de un refugio. Me da igual de donde vengas. No eres de aquí. En fin. Vámonos. Vámonos. Pues para eso no le doy tres. Yo pensaba que me iba a abrir una rama de misiones o algo. Pero por el momento no he visto nada. Se me ha quedado un vario. Un objetivo vario. Y en algún momento me tocará volver, pero... No. 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 No me cuento una idea. Je 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 ¿No? Bueno Hasta me he defraudado un poco Hasta me he defraudado Vamos a ver que tiene en el ordenador la supervisora Ten cuidado Vamos a ver que tiene en el ordenador Vamos a ver cual es el experimento Ten cuidado con el mantenimiento Es algo que nunca acaba Bien Vamos a ver 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 Las brujas Bueno vale Vale, ¿dónde habré puesto esos tornillos? ¡Cenizas! Hola. ¿Buscas algo? Tengo tantas cosas que no sé qué hacer con ellas. ¿Llevas este sitio por tu cuenta? Bueno, tengo a mi marido Holt, pero nunca está cuando lo necesitas. Te juro que el gato me ayuda más que él. ¿Por qué lo dices? No debería hablar de ello. Está bien. Puedes contármelo. Holt no es el mismo. Nunca está por aquí. Siempre dice que tiene que hacer unos recados. La primera vez que nos conocimos parecía tan comprometido. Hasta me enseñó todo lo que sé sobre reparar cosas. Intentaba pasar conmigo cada segundo que podía. Y con Erin cuando la tuvimos, claro está. Pero ahora es como si no existiéramos. Y cada vez que hablamos, discutimos. ¿Has tratado el tema con él? Lo he intentado, pero no me escucha. Siempre está con que no tiene tiempo. Lo superarás. El matrimonio puede ser duro. Ya entrará en razón. Ojalá estés en lo cierto y estos días estuviera el tiempo suficiente al menos para hablar de ello. Pero dejemos de hablar de mí. Debería volver al trabajo, pero avísame si necesitas ayuda con algo. Me lo pensaré. La mayor parte de todo esto no se irá a ningún sitio. Tómatelo con calma. Vaya, hola. Disculpa, señor. ¿Has visto a mi gato? ¿Qué ocurrió? Me arañó. Y le chillé que se fuera. Pero no quería que se fuera para siempre. Se llama Cenizas. Y es el mejor gato del mundo. Creo que ha salido del refugio. Lo vi pasar cuando llegué. ¿Se ha ido del refugio? ¡Tráemelo, por favor! Nadie querría salir en su busca. Ahí está la misión. Te lo encontraré. ¡Gracias! Se llama Cenizas. Es un gatito gris precioso. Solo quiero que vuelva a casa. Una rata topo mordió a Austin. Así que nos toca enclaustrarnos con Erin para vigilarla. ¡Qué ridículo! Hola, Holt. Sea lo que sea, olvídalo. No tengo tiempo para eso ahora mismo. ¿Te estás convirtiendo en un rostro familiar? Hola, ¿cómo estás? Creo que hubo una especie de pelea con un montón de armas o lo que sea. En el edificio de Arkjet. A algunas personas... He oído que hay una plaga de ratas topo cerca de la sala del reactor. Yo que tú me alejaría. ¡Uy! Siento lo del mantenimiento. Últimamente no acaba nunca. Es normal que vayan a un sitio así. Para que nos vieron saliendo de aquí. A lo mejor ahora sí. Ya que tienes lo que buscabas. No sé. Solo una idea. Ahora... Tengo una idea. No sé. Pero espera. Me voy a visitar. No sé. Lo que pasa es. Pero estoy hablando de aquí. Es que estoy mirando de aquí. Se os muere la presión con el yendo. No sé por eso. Lo que pasa es que fuera. Se lo que pasa es que ya no se va aricular. Si necesitas un médico, Forsyth y Rachel están abajo, en el centro médico. Ellos pueden curarte. Tienes que hacer algo, Jacob. Puedo curarte si lo necesitas. Por una pequeña zona, claro. Ahora no, Bobby. Y tú, visitante, tendrás que esperar tu turno. Tenemos una emergencia. A Austin le ha mordido una rata topo. No me interesa. Muy bien, disculpa. No puede haber tantas enfermedades o toxinas de rata topo. Perdona, doctora Penske. Doctor Forsyth, por favor, creo que he encontrado algo que podría ayudar a Austin. Bobby. Bueno, ¿recuerdas esa puerta que encontró Austin? La encontró por mí. Guardo ahí mis cosas privadas. Me vio cogerlas. ¿Te refieres a las drogas? Sí. Es como si hubiera ahí otro refugio entero, pero medio en ruinas y hundido. Había un terminal allí. Así que empecé a trastear con él. Había unas notas y cosas sobre cómo usar ratas topo para cultivar virus. Pero también ponían que las usaban para hacer vacunas y tratamientos. Uy, 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 uy. ¡Eres un genio! ¡Un genio, Yonki! En ese sitio podría haber una cura para lo que cogió Austin de esa rata topo. Me lo huelo. Disculpa, doctora Penske. Eh, ¿qué te parecería hacerle un favor al refugio 81 y posiblemente salvarle la vida a mi niño? Lo haré. Por Austin. Tienes buen corazón. Bobby te puede enseñar dónde guarda su alijo secreto. Existe la posibilidad de que ahí dentro haya una cura para Austin. Si la encuentras, llévasela al doctor Forsyth. Y por el bien de Austin, date prisa. Sígueme. Sígueme. Venga, vamos. Sígueme. 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 OK. ¡Gracias!